¡Suscríbete al canal! Siempre tiene una por partido que sale mal y que no la puede terminar en el juego aéreo la gente de Melgar. Es un centro cerrado al final que hace Tomás Martínez y el balón no lo puede terminar. Esta es la mejor jugada de Melgar. Pase de Bordacar, muy bien cuesta sobre Corso. Iba a ser un golazo. Iba a ser el gol de la fecha. Sí, golazo. Combrero. Y después se toma el rebote de Cabrera. Pero es lo que buscaba Melgar, conectar a los dos delanteros que tienen el 5-3-2 y un Cabrera que acompaña a la jugada. Y le va a ganar la posición a Polo Cabrera, pero no termina bien en la palomita que hace. Es verdad. Con pelota parada, universitario lo intenta a través de Canchita. Ahora, Canchita aparece así por pinceladas. Pero esas pinceladas le bastó. Generar un tiro libre a favor de la U y después el gol que vamos a ver. Otra vez Melgar. Bien cuesta entre Di Benedetto y Rivero frente a un pase de lazo. Así es donde se le hace daño a la U. Hace daño. Pelota ahí y le hace daño a la U. Claro. Dos veces le ganaron la espalda a los stoppers. En todo caso a Di Benedetto y aparece siempre ya Rivero, ¿no? Y ahora, esta es una jugada que se discute, que fue al VAR, no hay mano. No. Pero ya la U empieza a tener un mayor dominio en el segundo tiempo. Esta es la segunda de Flores. Nosotros hablábamos de hizo Flores que hoy día no ha tenido la brillantez de otros partidos. Lo tuvo tres. Pero se desmarca bien. Y esta es la jugada clave para mí del partido. Se desmarca bien Canchita. Y ahí viene el penal. Después hay varias divididas. Y va a ver, este es el penal. ¡Pum! Se nota, este es una muy buena toma. Canchita ya le había ganado la posición de la pelota y Archimbo le pega. No, es una buena toma. Se ve el patadón de Archimbo en esta toma sobre Canchita González. En verdad... Ahora, y yo estoy con la lectura de Corzo. Además que Corzo te dice lo que viene la cancha. Te dice sin intención, pero fue penal. Llega tarde Archimbo. Está, llega tarde y lo pateó. Este es un especialista en los penales. En verdad, en deuda. Yo lo digo con toda tranquilidad. Más falla el gol que hace hoy. Y dice, escuchen. No. En deuda en el juego de Regaray. Pero es un excelente ejecutor de penales. Los dos penales equinados. En esta sí casi no la adivina la acción como lo hizo Heredia y Trujillo. Pero igual ha sumado dos goles en el torneo. Y acá se iba a complicar la UDA en salida. Y terminamos viendo un Oxay en la anotación de Melgar. Pero fue una jugada que la UDA pierde en salida. Sí, inmediatamente después. Había entrado bien Tomás Martínez. Ahí está otra vez la acción. Y acá vamos a ver. Está adelantado. Adelantado el delantero de Melgar. Delante de la línea del balón. Y delante de los tres defensores de la UDA. Y acá Corzo. Cubre bien la pelota. Y va a meter un despeje largo. Ahí fallan dos jugadores de Melgar. Y el tunche que espera el error. Que está ahí mordiéndole la nuca al defensor. Espera la posibilidad. Y por eso es que puede reaccionar. Tiene mucha movilidad. Y es que es su virtud. Y define muy bien Vicente. Claro. Y tiene clase para definir. Tú sabes que Rivera en Unión Comercio era delantero. Eran nueve. Después lo han hecho Extremo. En Manucci. En otros equipos. Jugaba más de Extremo. Pero cuando juega delantero central. Tiene gol. Rivera. Y con estas características. Arrancando. Buscando el vacío. Porque lo busca permanentemente. No le han dado tantas penetras como debieron. Porque no paró de picar. Después de esto intentó una, dos, tres. No le lanzaron. Hay una por izquierda. Que seguramente está en el resumen. Que hace un recorte muy bueno. Y este es un Melgar. Y acá tiene una muy buena opción. Trabaja bien la pelota. Este centro de Tomás Martínez. Fala espalda del defensa. Luego es muy bueno. Y mereció ser gol de cuesta. Porque la propuesta de Melgar fue buena. Mira. La crean por izquierda. Y la van a terminar por derecha. Segundo palo de Melgar del partido. Mira. Este que te decía de Flores. La tercera. Él le marca el pase a Porto Carrero. Sí, sí. Por eso te decía. No tenía la brillante de otros partidos. ¿A qué me refiero? Que en otros partidos. Flores te define el gol. Con una pincelada técnica. Esta vez en su remate final no ha estado fino. Pero ha estado allí. Y ha estado permanentemente. Esta es la del Tunche. Pase largo de Carcaterra. Entraron bien los cambios de la U. Mira el recorte que hace. Sobre los tres defensores. Termina siendo un remate directo. Y...